Muy buenas a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a Azucan de NFT Gaming, donde acá decimos todo la verdad. Chicos, hoy quiero traerles un nuevo juego de lo que fue MatRite, un proyecto que la verdad pagó muy pero que muy bien y está para celular, vamos a poder sacar ganancias absolutamente gratis retirando a Binance y la verdad está super mega entretenido. Bien, este juego es de la misma empresa de MatRite, así que la temática es muy parecida de la forma de pago y del retiro pero la verdad está siendo una de las quizás de los juegos que más está pagando gratis actualmente y está pagando muy pero que muy bien. Como mínimo por día aproximadamente van a poder sacar unos 50 a 60 centavos y si haces las cosas demasiado bien puedes llegar a sacar hasta 2 dólares por día, ahora lo voy a estar contando muy bien al detalle. Bien, antes de pasar el video te quiero recordar que este es un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, dejando tu hermosa y me gusta y súmate a nuestra hermosa comunidad. No, más vueltas, vamos rápidamente al video el día de hoy. Bien, acá estamos dentro de nuestro hermoso canal, hay mucha gente que está acá y no se suscribe y no deja su hermosa me gusta. Muchachos, yo solamente no les pido nada nunca, solamente les digo que se suscriban y dejen el me gusta porque hay muchos que ven los videos y no lo hacen y a mí me ayuda muchísimo y vamos a ver si llegamos antes que termine el año a ser 20k. Esperemos por favor que lleguemos. Bien, como sabemos en el canal tenemos de todo, tenemos acá por ejemplo Launchpad, juegos, este es un juegazo, este token ya metió un por 2 y va camino a más, este que tuvimos acá ya le metió como un por 15 y así hay un montón. Como les digo, este es de la misma empresa que la que tenemos acá, Maderite, pero este juego solamente está disponible para Android y no estoy seguro si está para iPhone, no sabía asegurar esa parte, pero obviamente vamos a jugarlo. Yo tengo obviamente Android así que lo voy a poder jugar tranquilamente. Pasamos al video del celular. Bien, ya estamos dentro del juego y la verdad, la verdad que está muy pero muy interesante. En la descripción te voy a dejar el link de descarga, lo puedes descargar obviamente de Google Play, de la Play Store, perdón. Bien, y acá arranca. Como vemos, básicamente es muy parecido a lo que es el anterior. Bien, así que estamos un poco ya familiarizados con esta parte. Bien, arrancamos de arriba a la izquierda hacia la derecha. Tocamos donde tenemos la cara de papa este y tenemos partidas, tengo 9, perdón, tengo 7, 7 ganadas. Promedio de rango 1, la verdad que tengo un promedio muy interesante, ahora van a venir a esta parte. Bien, y el tema es lo siguiente. Es muy parecido a lo que se acuerdan, lo que es un preguntados, el famoso juego que jugamos entre nosotros, entre los amigos. Bien, esto es muy parecido. Es básicamente preguntas y vos tenés que responder en un multiple choice. El que es más rápido al responder y responde la correcta es el que va a ir ganando en la meta. Ahora vamos a venir. Como vemos, tenemos estas manzanas. Con estas manzanitas, la verdad que son bastante interesantes, que las pueden comprar obviamente. Yo les recomiendo que no, bueno, yo les recomiendo que no porque la ganan automáticamente. Bien, ya tengo 21 centavos y como vemos, dice, para realizar el retiro al menos son 50. Como vemos, yo jugué ya unas partidas, jugué 7 partidas y ya tengo 21 centavos. Bien, obviamente los 20 centavos los gano por hacer unas misiones y después los otros 0.16 lo gané jugando. Y la verdad en 7 partidas no está para nada mal. Y obviamente muchos van a decir, eh, pelotanito, porque obviamente que sí se puede sacar 50 centavos por día. Pero tengo que jugar muchísimo. Muchachos, es gratis y si vos querés verdaderamente y es tu única forma para poder ganar 50 centavos gratis, le metés un buen rato y lo podés retirar sin ningún problema. Y acá tiene una mejor parte que no lo tenía el anterior. Ahora vamos a esa parte. Como vemos, acá tenemos unas coronas de 165. Las tocamos. Bien, y acá nos viene a esta parte. Y nosotros con estas coronas lo que vamos a ir haciendo, además de ganar ahora en el ranking. Bien, vamos a poder ir ganando estos puntos. Que la verdad que son bastante interesantes. Esos trofeos, más que coronas, perdón. Bien, podemos ir desbloqueando estas cositas. Que la parte de los trofeos es muy importante. Bien, ahora van a entender por qué. Bien, seguimos bajando. Acá, por ejemplo, me dice, has recogido 50 coronas. Ganamos un centavo más. Perfecto. Pimba. Ahí ya lo podemos, ya lo había reclamado. Bien. Abajo tenemos, donde dice, 2 de 4. Bien, son los cofres que yo tengo. Y como ven, por ejemplo, dice, jugar un juego ya me dan 10 centavos. Bien, iniciar sesión con Google Play. Obviamente yo te recomiendo que inicie sesión con una cuenta de Google X cualquiera. Bien, así no tenés problema por las dudas. Aunque no creo que pase nada. Bien, y ahí tenés 20. Perfecto. Seguimos con el de abajo. Acá abajo dice Claim. Bien, acá es el que ya, por ejemplo, tengo que volver un poquito más adelante. Eso no hay drama. Y acá arranca. Abajo de todo, bien, tenemos el simbolito de la casita que ya vimos, que acá podemos comprar los personajes. La verdad que aún no sé la diferencia con los personajes, porque yo ya le gané a varios de estos. Bien, y esta es la mejor parte. Los mejores 20 jugadores compartirán un premio de 10 dólares por día. Bien, el primero se lleva 1,35 y así sucesivamente. Y yo actualmente estoy noveno. Bien, obviamente cuando termina el día, dentro de 24 horas, esto yo voy a, si no lo juego, voy a terminar muy por debajo. Pero la verdad que está bastante fácil entrar entre los 20. Yo en la anterior, sin querer, casi dentro entre los 20 por muy poquito. Y la verdad que está bastante sencillo. Ahora, ¿cómo ganás estas coronas? Vamos a esta parte. Tocamos donde está la casita. Es el inicio. Y acá tenemos el siguiente. Tenemos diferentes categorías. Y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer acá. Es esto. Bien, le damos a claim. Por ejemplo, le damos acá. Bien, y ahí nos van a dar dando unos stickers. Y unas manzanas también. Bien, ¿qué son estas manzanas? ¿Qué son esos stickers? Bien, ¿para qué sirven? Voy a venir a usar claim. Acá, por ejemplo. No sé por qué me quedo como bugeado. Bien, tocamos al lado donde dice la torre esta. Esta torre se desbloquea cuando llegues al nivel número 2, que se llega muy rápido. Y tenés que ir completando como álbumes, por así decirlo. Álbumes de stickers. Bien, venimos al de ciencia, que se gané recién a Einstein, por ejemplo. Le das a tocar ciencia y arrastras este de acá. Al completar este álbum, te van a dar dando estas monedas extra. Y así vas a ir subiendo rápidamente. ¿Para qué sirven? Ahora van a tener para qué sirven estas, por ejemplo, estas moneditas extra que estás haciendo 50 manzanas. Bien, ahí me las sumaron. Perfecto. Ahora, a la hora de jugar, bien, te va a ayudar. Bien, acá, por ejemplo, justo salió un cartel que uno hizo 85 centavos de su retiro. Y acá arranca lo interesante. El problema que hubo con el juego anterior es que muchos no prestan atención y no leen, básicamente. Si tocamos en la billetera, acá arranca. Yo no tengo logueada mi Binance. Bien, y muchos ponían, te piden para poner el Binance. Acá te dice, básicamente, Binance IT. Bien, te piden el Binance IT. Y vos lo que tenés que poner acá, básicamente, es el Binance Pay. Bien, que te pagan a través de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pasamos a Binance rápidamente. Acá estamos dentro de la aplicación de Binance, ya que estamos en el teléfono. Bien, arriba a la izquierda, bien, donde tocamos el simbolito de Binance, te aparece el Binance IT. Ese no tenés que agregarlo a ese que está acá. Vos el que tenés que agregar para que te paguen es el que tenés que apretar arriba a la derecha la tuerquita esa. Bien, y ahí te aparece, prácticamente, el Binance Pay. Vos tocas este botoncito que dice acá, Binance IT de Binance Pay, tocas ese botón, volvés al juego, lo agregás y ya está. Era ese uno de los problemas que muchos trabajaban, que era que no me paga, que no sé qué, que no sé cuánto, sí, muchachos, paga. Listo, perfecto. Vamos al juego. Bien, el juego es por velocidad de respuesta. El que responda más rápido la respuesta correcta va a avanzar más casilleros. Ahora van a entender, le damos acá al botón de jugar. La verdad que te sincroniza muy rápido porque hay muchos que están jugándolo y está muy interesante. Quizás no pueda hablar muy bien con esto porque tenés que o pensar o responder. Así que voy a tratar de concentrarme en el juego y además una partida que la verdad que no son tan largas. Bien, dice, este símbolo es de Pepsi, por ejemplo. Bien, ¿cuál es el logotipo de Cuyo de esta empresa, básicamente? Bien, ¿tardás más en leer la pregunta que en otra cosa? Bien, yo la respondí a ver si hay uno más rápido. Mirá, por ejemplo, uno lo respondió más rápido que yo. Él avanza 5, yo avanzo 4. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Bien, hora de preguntar. Esta es círculo, triángulo, rectángulo, triángulo. ¿Cuál es la forma? No, mirá. Bueno, por no leer la pregunta a veces pasa estas cosas. Es obviamente círculo, el de arriba. Bien, mirá. Por contestarla mal. Bueno, a los otros les pasó lo mismo. Avanzó 1. Este obviamente contestó 2 bien. Ya va más rápido y reclamó el pago que tenía en el camino. Bien, vamos a ver si esta podemos hacer rápido. Taxista. Pero, listo. En taxi. Perfecto, sí. Esta está bien. Bien, a veces, ya te digo, tenés que contestar la pregunta casi sin leerla. Porque a veces, mirá. Bueno, ahí, por ejemplo, le gané bastante. Aunque todavía no la alcancé. Si la contesto bien, llego a ganar el premio. A ver. A ver. Esta. Uy, esta no me la sé. Torón. No, toronja no. Es el de abajo. Pitajaya. Algo así es. A ver, che. El de abajo. Sí, era sabido. Era sabido. Bueno. Bueno, ahí. Mirá, bueno. Estamos todos más o menos parejos. Aún no reclamó el premio el otro. Este sumo de China. O Japón. No lo estoy seguro. A ver, entre China y Japón. A ver, che. Si contestamos bien esta pregunta. Es la primera vez que me equivoco tanto, eh. Bueno, era Japón. Bueno, todos respondieron mal, por suerte. Ah, bueno. Menos el primero. A ver, che. Si puedo ganar esta partida. Es la única que... Bueno, la única falta que en esta que grabé. A ver. Esta película es... Uy, no lo sé cuál es. Vamos a la primera. No sé. No tengo ni idea. Esta sí que me descolocó. Esta película no la conozco. A ver, che. It's... No. A ver si todo contestaron... Todo la contestaron mal. Perfecto. Bueno, venimos bastante bien. Este se llevó todos los premios en esta ronda. A ver, che. Si le puedo ganar la partida. Que lo que te interesa es lo siguiente. A ver. Ajo. Bien. Esta sí era fácil. Espero que el primero no la responda. Que yo la haya respuesta mejor que el primero. Si no, ya casi que la ganó él. A ver. A ver, a ver, che. Bueno, yo primero. Avanzo. Perfecto. Bueno, tengo chance de poder ganarla, eh. Ojo si la respondo bien esta. Peter Pan. Bien. Esta la respondí muy rápido. Así que esta no creo que alguien me haya ganado. A ver. Si avanzo 5. Quedo que entre los primeros, eh. A ver. Perfecto. A ver. Bueno, la gané. Mirá, la terminé ganando. Perfecto. Aunque respondí algunas mal. La terminé ganando. Bien. Acá arranco lo interesante. Obviamente no gané el dinero extra. El otro se llevó esos 0,003. Pero me llevé lo que son las copas. Que es la más importante. ¿Por qué? Porque ahora cuando vamos al ranking. Uy, toqué sin querer jugar de vuelta. A ver si puedo salir. Bien. Perfecto. Cuando vamos al ranking. Ahí te suman las coronas y las manzanas. Bien. En el ranking vas a ir avanzando. Y ahí poco a poco vas ganando. Bien. Ya, por ejemplo, voy en la posición décima. Aunque, por ejemplo, este estamos empatados. Llego a ganar una más. Ya con esa estamos. Hacemos una partida más para que veamos que verdaderamente puedes ganar. Perfecto. Vamos a hacer una partida rapidita. La verdad que el juego está interesante. Lo que sí, no sé, no estoy seguro. Es que acá me parece que el que tenga mejor internet puede ser que esté mejor posicionado. Porque obviamente le carga más rápido. No estoy seguro si eso llega a poder afectar en el juego. Esta es Hello Kitty. Hello Kitty. Acá está abajo del todo. Bien. La verdad que las preguntas están bastante interesantes. Y arranca. Como ven arriba, dice entretenimiento. Cuando vos vayas respondiendo preguntas. A ver. Perfecto. Primero. Cuando vayas respondiendo preguntas del mismo género. Vas sumando puntos. Y vas a ir desbloqueando estas calcomanías que yo te he contado hoy. Bien. Este vaso, páncreas, riñones, pulmones. Perfecto. Bien. Hay de todo. Tienes ciencia, entretenimiento. Después tenés deporte, historia. Después, si no me equivoco, también. Ah. No, riñón. No. Uy. Amigo, parecieron los pulmones esos. Bueno, mirá. Quedamos empatados casi. Bien. Aunque te equivoques, sumas uno. Así que está bastante bueno. Dice, ¿cuántos imanes? Los dos. Bien. Perfecto. Esta la hice bastante rápido. Y acá tenés, por ejemplo. Si tenés alguna duda. Bien. Tenés para poder usar una bomba. Que te saca unas pares de... Unas pares de... ¿Cómo se llama? Unas pares de preguntas. Ahora las vamos a usar rápido para que puedan ver. Y el otro. Mirá, el otro lo retiro a 23 dólares. Bien. Este es Pikachu. Perfecto. Bueno, no hacía falta. La verdad que no hacía falta. Era bastante sencillo. A ver, che. Pero puedes ir quitando preguntas. O quizás el que dices por dos. No estoy seguro si avanzás el doble. Eso no lo estoy seguro. Bien. Ahí reclamé. Perfecto. Un poquitito. La verdad que no está para nada mal. Todo suma. Bien. Ya casi con esta la ganamos. A ver si lo lleva un bocar bien. Perfecto. Esta es la Burden Liga Alemania. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Como ven, es de deportes. Bien. Y ahí creo que con esta ya podríamos haberla ganado. A ver. Respondí. Ay. No respondí primero. Mira, me ganó por unos segundos. Ah. Me alcanzó justito. Perfecto. Reclamé de paso el otro premio. Y ahí como vemos también la misma historia. Ganamos la partida. Y vamos a ganar sumando poquito a poquito estos puntos. Bien. Le damos acá a firmar. Y ahí ya arrancamos. Bien. Acá ya podemos, por ejemplo, este reclamarlo. Que este no sé qué es. Y se envía un oponente. Ah, mira. Epa. Este está bueno, eh. Este está bueno. Está interesante. Tiene como poderes. Está bastante interesante. Y vamos a ir poniendo ganar también estos podercitos. Que la verdad que están bastante buenos. Como les digo. Es un proyecto que está muy interesante. A mí la verdad me gustó muchísimo. Y como les digo. Es un proyecto que está para, obviamente, celular. El cual lo vas a poder jugar tranquilamente. Y, obviamente, no te vas a hacer millonario con el juego. Pero sí vas a poder retirar bastante bien. Como sabemos, es un juego que el cual te deja retirar. Y adelante del tiempo. Mientras vamos avanzando. Obviamente van a ir subiendo este, obviamente, tipo de retiro. Porque, obviamente, lo van a desangrar a morir. Si dejan el 50 centavos. Lo mismo pasó con el de Matt Wright. Que el que tenemos acá en el canal. Este arrancó lo mismo. Con 50 centavos. Y a la semana o a las dos semanas. Pasó a retirarse de 2 dólares. Y después, actualmente, está en 5 dólares. Obviamente, que se puede. Sí, se puede llegar al mínimo de retiro. Pero te va a llevar mucho más tiempo. Mi consejo es. Que quizás no hagas el primer retiro a los 50 centavos. O si ya, básicamente, vas por el dólar. Retiralo sin problema. Y vuelve a empezar de cero. Y, bueno, esperemos que puedan hacer varios retiros rápidos. Este proyecto paga al instante. Tarda, básicamente, unos minutos. No tarda más de 5 o 10 minutos en retirar tu vaina. Así que, básicamente, con eso alcancé y sobra. Así que, si llegas hasta acá. Es porque te gustó el video. Recuerda dejar tu promoción. Me gusta, suscríos. Y también, recuerda activar la campanita. Así que, por favor, generifica cuando tenemos el próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.